Yo quiero empezar la rumba y no lo puedo encontrar Dígame, ¿dónde están todos los rumberos? Entraron por puertos de tierra, salieron por puertos nuevos y pregunto Dígame, ¿dónde están todos los rumberos? Dígame, ¿dónde están todos los rumberos? Dígame, ¿dónde están todos los rumberos? Yo soy rumbero Dígame, ¿dónde están todos los rumberos? 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 Dígame, perdón, 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 perdón. Dígame, perdón, perdón, perdón. Dígame, perdón.